Son muy grandes, son muy grandes Son muy grandes Y dos guerras perdidas A ver, también te digo que reiraron todos el server, eh A ver quién se pega con la Unión Soviética y Estados Unidos a la vez, eh A ver quién se pega con esos dos a la vez, eh Eh, haciéndose COI A ver quién se pega con esos, eh No, 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 hubieron, hubieron cojones, eh Y luego Japón, Japón no había cojones a bajársela Hubo que bajársela... Ya sabéis Cómo hubo que bajársela Open, hubo que, open Como, no, Japón no se rinde ¿Qué haremos? Open Abre Open Preciso, ha sido, ha sido, ha sido bastante timing Que estuviera aquí el meme este, lo admito Lo admito, me ha venido muy bien Open Tuvo que abrir el Jaime Tuvo que abrir el Jaime No, nosotros, nosotros no Lenil Nosotros los Samurai Jaime, abre, Jaime Jaime, ve, Jaime Abre Abre